¡Hola! Soy Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Hoy vamos a preparar una mermelada. Vamos a hacer una mermelada de albaricoque con solo dos ingredientes, los albaricoques y el azúcar. Bueno, espero que te guste y no olvides suscribirte a mi canal, Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si te gusta este vídeo, puedes darme un me gusta. Ingredientes para la mermelada de albaricoque. 2 kilos de albaricoques y 400 gramos de azúcar. Bueno, vamos a empezar con la mermelada. Esta receta es muy fácil de hacer y no lleva mucho tiempo. Ya habéis visto que son dos ingredientes y no hace falta nada más. Ahora, los albaricoques los tenemos limpios, los hemos lavado, los hemos tenido en agua un ratito lavándolos y ahora lo que vamos a hacer es abrirlos y quitarles el hueso. Ahora lo vamos a ir poniendo a la cazuela, todos. Como están maduros se quita muy bien, si no necesitarías el cuchillo, bueno, ya tenemos todos los albaricoques quitados el hueso y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle el azúcar por encima y los vamos a mover y los vamos a dejar así aproximadamente una hora. Así cuando lo que van a hacer es que van a ir soltando un poco el juguito y no vamos a necesitar ponerle agua porque los albaricoques luego se queda, es una mermelada que se queda muy líquida, entonces si le añadimos agua, vamos a tener que cocer más tiempo para que se nos quede más espesa. Entonces de esta manera se irá soltando el jugo y ya cuando haya pasado una hora o así lo ponemos al fuego. Mirad, ya ha pasado una hora y no sé si veis cómo ha salido todo el, ¿veis? El líquidito, el juguito de los albaricoques. Pues ahora lo voy a poner a fuego, medio, tapadito, hasta que estén cocidos. Mirad cómo está hirviendo. Ahora tenemos que tener cuidado para que no se nos vaya a agarrar, pero bueno, si estamos pendientes lo movemos de vez en cuando y no se nos agarrar. ¿Veis? Mirad todo el jugo que ha soltado, no hacía falta ponerle nada de agua. Ahora lo vamos a tener como media hora y luego ya vamos viendo. Mirad ya que va cociendo media hora. Ahora lo vamos a dejar un cuarto de hora más, ¿vale? Como unos 45 minutos. Para que reduzca un poquito, ahora lo vamos a dejar destapado. Bueno, pues ya. Mirad, ha cocido ya durante 40 minutos y ya lo vamos a apagar y quitarlo del fuego. Bueno, pues ya la tenemos lista. Le hemos quitado el fuego, está todavía caliente. Y ahora la vamos a pasar. Podéis hacer de varias maneras. O dejarlas entera, como si fuera una compota, que es una compota albaricoque. O pasarla por la batidora o por el robot, que se os va a quedar fina, fina. O hacer como voy a hacer yo, que la voy a pasar por un pasapuré. Porque así no se me queda tan fina, pero tampoco se queda como compota. Va en gustos. Pero vamos, que si no tenéis pasapuré por la batidora perfectamente, que lo único que se va a quedar es más fina. Mirad, si se queda muy bien. Bueno, ya lo tenemos toda la mermelada pasada. Yo lo que he hecho ha sido, he hervido los frascos. Los he hervido durante 10 minutos, cubiertos de agua, los frascos y las tapas. Yo tengo distintos tamaños de frascos. A mí no me gustan los frascos muy grandes, porque si no, hasta que no terminas la mermelada, cuesta más trabajo. Entonces, a mí me gustan los frascos más pequeños, pero eso depende de lo que tú utilices en tu casa. Yo también tengo estos frasquitos pequeños, que son individuales, que son para una tostada. Haces una tostada y... Pero bueno, puedes utilizar los frascos que tengas en casa. Mirad ahora lo que vamos a hacer. Va a ser... Vamos a llenarlos... Hasta arriba. Los pequeñines. Lo lleno con esta cuchara, que lo lleno mejor. Es igual, está rico. Voy a llenarlos todos. Bueno, ahora vamos a poner... Esta que nos ha sobrado, la voy a poner en un recipiente de cristal, que va a ser la que voy a dejar en la nevera, para ir utilizándola. Mirad ahora ya, lo que voy a ir haciendo va a ser... Vamos tapando los frascos, que se queden bien tapados, y poniéndolos boca abajo. Y ahora ya, cuando los tengamos todos, los voy a meter en una cazuela cubiertos de agua, y los voy a cocer durante... Durante 20 minutos, y así ya podremos conservarlos durante bastante tiempo. Hasta la próxima temporada. Bueno, yo, de azúcar, como habéis visto, le he puesto 200 gramos, una quinta parte del kilo de fruta. 200 gramos por kilo de fruta. A mí no me gusta que sea muy dulce. O sea, que la mía, más bien, está tirando a un poquito más acidita. Si os gusta más dulce, le ponéis más azúcar. También depende de lo dulce que sea la fruta. El albaricoque no es precisamente una de las frutas más dulces. Pero yo creo que con esa cantidad está bien. Pero eso, cuando pongáis el azúcar y empiece a cocer, ya lo podéis probar y ahí ya veis si necesita un poquito más de azúcar o menos. A lo mejor, en lugar de 200, 250 gramos, 50 gramos más, para si sois un poquito más burlosos. Pero yo más de eso no le pondría. Pero bueno, como he dicho, ya van gustos. Bueno, ahora ya los vamos a poner en la cazuela y los vamos a poner a cocer. Mira, yo para cocerlos en una cazuela, lo que hago es que le pongo un trozo de papel de aluminio en el fondo. Así evito que hiervan desde abajo y se puedan romper. Y ahora ya voy colocándolos. Como son pequeñitos, se pueden poner así encima. Y ahora los cubro de agua. Y cuando empiece a cocer, 20 minutos. Ya los tenemos hirviendo. Ahora lo ponemos 20 minutos. Mirad, ya han pasado los 20 minutos. Y ahora los vamos a dejar que se enfríen dentro de la olla. Bueno, mirad, pues ya tenemos lista nuestra mermelada. Ya la hemos enfriado. Ahora le pondremos una etiqueta con la fecha en la que la hemos elaborado. Para así poderla controlar y que no se nos pase mucho el tiempo. Pero vamos, lo podemos tener perfectamente un año en la despensa. Yo ya lo pongo. Yo ya lo pongo. Yo ya lo pongo. Yo ya lo pongo. Gracias por ver el video.